Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ignacio Hernández Ramírez, licenciado en quiropráctica del Centro Quiropráctico Renova, que se ubica en el poblado de Soyataco, Jalpa de Méndez. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es hernia discal. El tema de hernia discal es un tema muy importante porque es uno de los parecimientos más comunes en consulta. Te invitamos a que nos acompañes para tener toda esta información y poder conocer sobre este tema muy importante. Antes que nada, vamos a recordar cómo se estructura nuestra columna vertebral. La columna vertebral recordemos que está conformada por zona cervical, zona dorsal y zona lumbar, de las cuales en todas estas zonas puede haber una hernia discal. La definición de hernia discal es una ruptura del disco intervertebral, que es el separado entre vértebra y vértebra. El disco intervertebral se conforma de anillo fibroso y núcleo pulposo. Imaginemos como una analogía que es como un huevo. Imaginemos que un huevo tiene una yema y tiene una clara. La clara es nuestro anillo fibroso y la yema es el núcleo pulposo de nuestro disco. Este disco es como un amortiguador que va a influir en el peso que tenemos en nuestra columna. El amortiguador va a absorber todos los impactos que podamos hacer en la columna al momento de cargar peso, al momento de hacer cualquier actividad física, al momento de hacer cualquier actividad que nosotros realicemos. Todo el peso va a distribuirse en nuestra columna por medio de los discos intervertebrales que van a apoyarnos al momento de hacer todas estas actividades. Cuando tenemos un exagerado actividad física, cargamos demasiado peso o podemos tener un accidente muy fuerte, puede haber una ruptura de este disco, que esto se le conoce como hernia discal. La hernia discal, este es un ejemplo que podemos tener sobre todas las hernas que pueden salir en las diferentes zonas de nuestra columna. Una de las zonas más comunes donde puede haber una herniación es en la zona lumbar, principalmente en el segmento L5-S1, que es nuestro último segmento de la columna. Ese segmento es el que carga más peso en nuestra columna, por ese motivo es el que más se puede herniar o el que más puede tener afectación. También en la zona cervical es la segunda parte más común de hernias. Por los accidentes, por los golpes, principalmente lo más común que provoca hernias aquí son accidentes automovilísticos, que por el latigazo cervical, hacia el micollo hacia adelante y hacia atrás, podemos llegar a una compresión demasiado fuerte que puede romper ese disco. Al momento de romperse el disco va a salir como disparado el disco hacia enfrente, lo cual puede presionar la raíz nerviosa. Tenemos un ejemplo de nuestras vértebras, es este modelo que tenemos aquí. En este modelo podemos ver nuestro cuerpo vertebral, podemos ver también nuestro disco intervertebral y nuestra médula espinal, que también tiene sus nervios que nacen a las extremidades, que es el sistema nervioso periférico que se le conoce. El disco intervertebral es el amortiguador, como comentábamos, de la columna. Nos va a servir para absorber todos estos impactos que tengamos en la columna al momento de realizar cualquier actividad. Puede haber un accidente muy fuerte que puede romper el disco y ese disco va a obstruir o va a presionar el canal medular en esta zona. Al momento de obstruir el canal medular, va a generar una presión sobre la médula que va a generar dolor en la columna. Y si es una lesión a nivel lumbar, puede generar una presión sobre el plexo lumbar, que genera el dolor sobre el nervio siático, que puede haber una presión sobre la columna, que genera dolor hacia los pies. La hernia de disco es del 80 al 90% causante de presión sobre el nervio siático. El nervio siático es un nervio que se forma de cinco raíces lumbares, que viene desde mi lumbar número 3, que es hasta aquí, lumbar número 4, lumbar número 5, S1 y S2. Estos cinco calvecitos forman como un cordón, llega a toda mi glúteo, mi parte de la pierna, mi pantorrilla y también va a llegar hasta la parte de mi pie, que es toda esta zona. Básicamente, estos nervios controlan la movilidad, controlan también fuerza y controlan sensibilidad de toda mi pierna. Cuando hay una afectación en esta zona, por medio de una hernia, vamos a tener una presión sobre el nervio. La presión es esta hernia muerde o aplasta el nervio y eso va a generar dolor dependiendo de la presión que tengamos. Cuando hay algo que se llama abombamiento, abombamiento significa que tenemos una inflamación del disco. Esa inflamación nos va a generar un leve dolor hacia la pierna, puede generar solo adormecimiento, puede generar solo pérdida de fuerza o puede generar una sensación de cansancio sobre la pierna. Esto es un incentivo, un indicativo de que tenemos una afectación en la columna. Cuando llegamos con el profesional de la columna, con un clio práctico, va a ser una valoración de un examen ortopédico para determinar si tenemos una ruptura del disco completo o solo tenemos un abombamiento discal. Ahí nos apoyamos nosotros también de las imágenes radiológicas, resonancia magnética o podemos apoyarnos en otro tipo de estudios que nos pueden decir qué tan grave es la lesión que tenemos en la columna. Va a depender también el grado o lo grande de la hernia que pueda provocar los síntomas en la columna. Cuando hay una afectación muy grande, que en este caso una presión muy fuerte sobre el nervio, puede llegar al punto en el cual se muerde o se aplasta la médula espinal y puede haber afectación hacia ambos lados de la columna. Normalmente cuando hay una hernia de disco, va a afectar solo un lado de la columna, del lado derecho al lado izquierdo, es indiferente dependiendo del lado donde se ubica la hernia. Tenemos nervios siáticos de los dos lados, tenemos también discos intervertebrales en general en la columna y dependiendo cuál sea el lugar de afectación, va a ser el lugar de dolor. Cuando es una afectación central, que es una afectación directamente sobre la médula espinal, bueno la caudequina, que es la que pasa a nivel del lumbar número 5, que es la que estamos mencionando, puede haber una afectación sobre toda esta zona y van a haber afectación hacia las dos piernas. Dolor en ambas piernas, pérdida de fuerza en ambas piernas, hipersensibilidad o pérdida de la sensibilidad en ambas piernas. Todo eso va a ser porque tenemos una afectación o una presión muy fuerte sobre nuestra médula espinal, sobre nuestros nervios de la columna, que van a afectar toda la zona de nuestras piernas. Es ahí donde ya acudimos a consulta. Es muy importante que cuando acudimos a consulta expliquemos al quiropráctico todos los padecimientos que tengamos, conforme a lo que nosotros le comentemos al doctor, él va a determinar qué estudio necesita, qué tipo de exploración necesita realizar. Se pueden hacer exploración física, una exploración mecánica, una exploración ortopédica, dependiendo el padecimiento que tenga. Y cuando nosotros hacemos este tipo de examen, nos ayuda a determinar a qué nivel es la afectación o qué tan fuerte es la presión sobre este nervio y qué necesitamos hacer con el paciente. Un paciente con hernia hernia sí se puede ajustar. A veces tenemos la idea de que un paciente con hernia no se puede ajustar. ¿Por qué? Porque decimos que si ya está lesionado vamos a terminar de romper. No, al contrario, la hernia de disco va a ser una inflamación sobre el disco que muerde el nervio. Entonces, si está inflamado, ¿qué necesitamos hacer aquí? Desinflamar esta zona para que dejen de morder el nervio. Nosotros al momento de hacer el ajuste, que tenemos una subluxación, que un huesito está afuera, y si aparte de que tenemos una subluxación, este disco está herniado, es una presión más fuerte sobre el disco. Entonces, nosotros valoramos, identificamos dónde está el problemita. Si tenemos radiografías, hacemos una valoración radiológica primero. Si hay un problema de hernia, obviamente hay que tener ciertos cuidados al momento de hacer el ajuste. No se ajusta completamente igual que un pacientito normal, porque hay un problemita mayor sobre la columna. Entonces, hacemos el ajuste de la columna, que es básicamente hacer el movimiento, la manipulación de la columna, y eso va a liberar este nervio. Al liberar este nervio, va a provocar que el disco, al tener menos inflamación de la subluxación, va a desinflamarse. Si el disco se desinflama, deja de presionar el nervio. Al momento de dejar de presionar el nervio, va a quitarse el dolor. También es importante mencionar que la hernia de disco no se va a quitar. Al momento de nosotros hacer el ajuste, esta hernia va a seguir estando ahí. Por eso, cuando nosotros acudimos a consulta y nos dedican una hernia de disco, se les comenta al paciente que hay que hacer un plan de tratamiento. Plan de tratamiento significa que no sólo con un solo ajuste va a desaparecer la hernia y se va a quitar. No vamos a estrellar, a reventar la hernia y se va a quitar por completo. ¿Por qué? Porque el disco es un amortiguador que controla el peso de la columna. Entonces, imaginemos que es como nuestro coche que tiene roto un amortiguador. Podemos cambiarlo, en este caso con una cirugía, quitar el disco, poner uno nuevo. Pero obviamente, un proceso quirúrgico tiene otras complicaciones, puede tener otros riesgos que algunos pacientes deciden no tomarlo. Si nosotros vamos a hacer un tratamiento con el ámbito quiropráctico, lo que vamos a hacer es mantener esa zona libre de estrés, libre de tensión. ¿Cómo lo hacemos? Tener nuestra columna ajustada. Evitar hacer actividades físicas, en consulta se le dan ejercicios, se le dan actividades que pueda realizar el paciente, actividades que no pueda realizar. Y eso nos va a ayudar a poder tener una mejor calidad de vida sin sentir esa molestia, que es un dolor muy fuerte en la zona lumbar. También en zona cervical, que es donde son las zonas más comunes. También en zona dorsal puede haber, pero son de las zonas más comunes. Solo el 2% de los pacientes tienen hernia de disco en zona dorsal. Pero también en zona cervical, cuando hay una afectación aquí, puede haber una afectación hacia los brazos. Habíamos mencionado que en zona lumbar puede haber una afectación sobre el nervio asiático, que afecta hacia las piernas. En zona cervical hay una afectación en algo que se llama plexo brachial. El plexo brachial son raíces nerviosas que viene de mi cervical número 5, cervical número 6, cervical número 7 y dorsal número 1 y puede afectar hacia los brazos. Cuando este disco se muerde o se aplasta, podemos tener adormecimiento, pérdida de fuerza y debilidad sobre los brazos. O sea, es ahí donde también los estudios radiológicos y la valoración ortopédica nos va a ayudar a determinar si tenemos una hernia o no a nivel cervical. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en el momento de ajustar es quitar la presión sobre el nervio, quitar la presión sobre el disco y esto nos va a ayudar a poder quitar toda esa sintomatología que el paciente tiene. ¿Cuál es la sintomatología? El dolor, la hipersensibilidad, la pérdida de sensibilidad. También nos va a quitar el entumecimiento de la mano, nos va a quitar la pérdida de fuerza. Todo eso se va a ir controlando conforme vayamos ajustando la columna. Depende de la gravedad de la lesión, es el tratamiento que se va a hacer. Cuando es una presión muy fuerte o normalmente cuando hay una hernia en un segmento o en más de la columna, pero es una presión muy fuerte, necesitamos hacer varias consultas para que ese segmento vaya desinflamándose. Una vez que se desinflame completamente, los síntomas van a desaparecer. Pero como mencionamos anteriormente, es importante hacer un plan de tratamiento. Acudir a consulta cada determinado tiempo. Dependiendo de lo que nosotros valoremos en consulta, vamos a hacer un plan de tratamiento que se le llama mantenimiento quiropráctico. El mantenimiento significa que vamos a estar acudiendo a consulta cada determinado tiempo a ajustar la columna, no esperar a que se vuelva a inflamar el disco. Si el disco se vuelva a inflamar, voy a volver a venir con el dolor terrible en mi pierna, voy a venir con mi dolor terrible en la zona lumbar, que no voy a poder ni siquiera moverme y va a ser un ajuste muy doloroso. Si nos anticipamos a este dolor, acudimos a consulta antes de que esto se inflame, va a desaparecer la molestia y no vamos a esperar que nos duela nuevamente. Espero que esta información te haya ayudado para tener un conocimiento más amplio de lo que es una hernia discal. Recuerda que en el Centro Quiropráctico Renova podemos apoyarte con este y con otros padecimientos para poder mejorar tu calidad de vida. Puedes seguir nuestro material, nuestros videos que estamos subiendo cada dos semanas en nuestras plataformas digitales, en Facebook como Centro Quiropráctico Renova y YouTube como Renova Quiropráctico. Podemos contactarnos al número telefónico 713-103-8521 y recuerda nuestros horarios de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Contamos con tres quiroprácticos, el quiropráctico Elliot, la quiropráctica Ingrid y un servidor José Ignacio Hernández Ramírez. Quédate con nosotros y espero que puedas acompañarnos en una siguiente edición. ¡Gracias!